Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión estoy acompañando a mi niña que compró algunas cosas en la tienda de Dollar Tree y ella decidió colorearla y me dijo que le hiciera un video, así que lo estoy compartiendo con ustedes. Sí. Y eso, ¿verdad? No. Así llegando. Para que sea más fácil. Y ya llegamos. Bueno, hay que pintarla también lento. Este pinche me lo dio mami. Sabía que ella era youtuber. Yo hice un video o dos. Pueden comprarlo todo en Dollar Tree, la manzana y estos ojos para ponerlo de decoración para que vean. Y eso ponen por si lo quieren. Como un cintillo. Así que pintamos más, casetamos. Coge un poco de pintura. Y ahora. Vamos. Mucha biura es la tienda. Simplemente. Vamos. Vamos, vamos. Me está quemando muy bien Yo lo voy a coger un poquito Porque si yo necesito cojo No, trata de los alitos de la línea Sí, casi terminamos Me falta eso Y ahí Bueno, ya terminamos Ahora es para tenerlo todo Ahora se deja secar, ¿verdad? Y hay que pintarle lo verdecito Sí, y lo negro, no se olvide Se sale en el anillo, está muy mal Pero está bien Pueden comprar otro indolaxi Mira ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer la cajita Le dije que la mariposa va a bien Creo que no Vamos a poner así la manzana Para que se seque Mami lo hizo Lo que es el que me dio una buena idea Bueno, ahora estáis aquí Vamos a empezar con este corazón No lo van a ver Porque aquí hay algo que mueve sin cumbro Vamos a ver No lo van a ver Vamos a hacer que a mí me hago que la pasito Sabían que a mi amigo me gusta mucho el azul como el mar El pello es azul, me gusta también Estoy remojando el azul Y después vamos a ir Ahora se lo ¿Puedo rellenar con el azul? ¿Puedo rellenar con el azul? ¿Puedo rellenar con la espalda? ¿Puedo rellenar con el azul? Amén. 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 Todo está preparado. Gracias por ver el video.